¡Hola! Caso aparentemente de una persona como perdida, pero como que está dando mensajes. Bueno, un poco raro, vamos a entrar en contexto ahorita en unos minutitos más adelante, pero estos videos también se han hecho virales. Creo que el primer video que se subió sobre este tema en su perfil tuvo más de 11 millones de visualizaciones, ¿ok? Entonces es así como, ok, está raro y por eso me llovieron un montón de notificaciones. Entonces, si ustedes ven así cosas, videos raros, cuentas extrañas que me quieran etiquetar como para que yo haga un video sobre eso, aquí les voy a dejar mi TikTok, ¿ok? Aquí está mi perfil, me pueden etiquetar y pueden ver los videos que yo subo, casos pequeñitos, paranormales, ahí los subo a mi TikTok. Entonces, pues porfis por allá, síganme y pues me etiquetan si ven cosas raras. Y de este lado les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá porque además de que ya somos 100 mil fantasmitas por allá, voy a hacer todo diciembre una dinámica de regalarles cada fin de semana tarjetitas ya sea de Spotify, de Netflix, de Xbox, de Google Play o App Store si ustedes gustan. Entonces, bueno, síganme por allá para que se enteren de las dinámicas y también por llegar a los 100 mil quiero a ver si hago otras dinámicas como para seguirlos y cosas así. Entonces aquí se los dejo y aquí en la parte de abajo mi Facebook. Todos los días tienen memes. Por allá ya también somos más de 50 mil fantasmitas. Y pues bueno, si estás viendo este video y no te has suscrito, pues ¿qué esperas para suscribirte al canal que se va a convertir en tu canal paranormal favorito? Eso espero yo. Aquí mis fantasmitas y yo estamos muy contentos de darle la bienvenida a fantasmitas nuevos. Entonces, pues si te quieres suscribir, bienvenido. Y en este canal se suben de 4 a 5 videos a la semana. Entonces estamos muy locos para lo paranormal y para lo normal también. Así que bueno, ahora sí, vámonos adelante con este video. Ok, para este video no les voy a poder poner como que ha servido tal cual. O sea, van a escuchar mi voz siempre de fondo. Porque en todos sus videos él puso música. Y pues ya saben que el copyright, entonces pues no voy a poder como que poner el video así tal cual como él lo hizo. O sea, sí, el visual sí, pero el auditivo no. Porque pues tiene canciones. Ok, entonces, este perfil, estos videos pertenecen a Beto Miranda. Así lo pueden encontrar en TikTok. Beto MN, bueno, como lo están viendo aquí en pantalla. Como ustedes pueden ver, pues tiene 1.4 millones de me gustas. Ya va para los 170 mil cuando estoy grabando estos seguidores en TikTok. Y a él se le hizo viral un video justamente el día, déjenme ver, 18 de noviembre. Fue cuando se le hizo viral este video. No tiene tantísimo tiempo. Ahora, ¿por qué? Ok, miren. Yo, la verdad, este perfil ya tenía tiempo. No fue como en otro caso que hablé, que acabo de grabar también. Creo que ese se lo subí antes que este. Todavía no sé. Entonces si digo cosas raras, pues discúlpeme. En otro video de un mismo caso así paranormal, yo les platicaba que parecía que se había abierto ese perfil como para subir sus videos paranormales. Y que posiblemente por eso estaban como actuados. Ok. En este caso, el perfil ya tenía mucho tiempo. Porque ustedes pueden ver sus videos de antes y eran así que de coches. Él es abogado, Beto es abogado. Entonces, videos con su esposa. Videos así de su casa, de su coche. O sea, retos normal, ¿no? O sea, este sí era un perfil que ya estaba desde antes. Y de repente subió este video paranormal. Y pues de ahí como que... Pues sí, imagínense. 11 millones de visualizaciones. Pues lo puso este perfil en el ojo de muchos. Ok. Dice que llegaron de viaje y que pensara... O sea, encontraron así su cama, ¿no? Así como con manos marcadas en esta cobija. Pues ya saben, ¿no? Esta textura como que se marca todo. Ok. Entonces las manos están súper grandes, creo yo. Se ven súper grandes, gigantonas las manos. Pero bueno. Dice que ellos andan de viaje. Y que... Pues... O sea, es que está un poco raro. No sé si ustedes lo piensan igual que yo. En el video dice que llegaron de viaje y su cama estaba así. Así tal cual ustedes lo están viendo, ¿no? Dice... Pensamos que había sido una broma de la chica que nos ayudan el aseo. Ok. Una semana después, su familia ha puesto una denuncia por su desaparición. Creen que nunca salió de nuestra casa. O sea, ellos llegaron de viaje y empezaron a grabar eso porque vieron las manos. Pero entonces ya no sé si este video lo subieron una semana después ya que estaba puesta la denuncia de que la chica desapareció. Y pues bueno, si creen que nunca salió de su casa, entonces desapareció en su casa o murió en su casa o... O sea, eso está raro. Como si estuviera en otra dimensión. Y en la descripción puso desapareció la chica que nos ayudaba en nuestra propia casa. Solo encontramos esto. Entonces bueno, como que la línea de tiempo está rara. Pero ok, vamos a suponer que así es como pasó, ¿no? De que subieron este video hasta que ya estaba pues la orden de desaparición, no sé. La orden de búsqueda, de búsqueda. Ya me conocen. María José siendo María José. Ok, entonces ya. Nos vamos al siguiente video que lo subieron exactamente un día después. Que dice, continúa la historia. Mi perro comienza a jugar con alguien, pero solo estaba yo. Entonces pone así como que de principio un fragmento del video anterior. Y comenta que la chica que les ayudaba a limpiar, la cual pues está desaparecida y pues sin pistas. Siempre como que metía a su perro, al perro de Beto, en un cuarto en lo que ella limpiaba como para que no lo ensuciara. Y el perro pues ahí estaba. Curiosamente cuando solo se encontraba él en casa. Y que también estaban los tenis que esta chica utilizaba solo para limpiar ahí. Entonces pues se fue descalza. Y pues ellos como creen que no salió, pues entonces quiere decir que sigue ahí. O nunca llegó. O no tengo idea. Este video sí me dio escalofríos. Les tengo que decir. Como pueden ver parece que alguien anda ahí acostado. Dice que no se animó a levantar la cobija. Y o sea, cuando la intenta como acomodar. O sea, parece como si hubiera almohadas. Pero al momento que él intenta como levantar lo que es la cobija, pues como que desaparece eso. Pues no sé. A mi parecer como que hasta le puede dar un poco de chance de que alguien jale por atrás. Así como la almohada que había por ahí. No sé. Esa es como que la vibra que a mí me da. Pero no sé. Díganme ustedes en los comentarios. En el siguiente video que subió hace solamente nueve días también. Dice que hace meses subió esto. De que ruidos extraños había en su casa. Y dice, les dejo la muestra de que siempre han pasado cosas raras. Llaman a la policía. Ya que escuchan ruidos raros. Obviamente ellos piensan que alguien se había metido a la casa. Pero no hicieron nada. Porque no había nada vivo, ¿verdad? O sea, entonces por eso la policía era como inútil en ese caso. Si siempre hay actividad, pues no sé por qué estaría ligado con que la chica desapareció. Les digo, la línea de tiempo de este caso está un poco rara a mi parecer. Igual no la estoy captando bien. Pero bueno, eso es como lo que yo estoy entendiendo así como con los puros videos. Cabe mencionar que yo me fui a subir a Instagram como para ver si había algún pedazo más de la historia o cosas así. No hay nada. Solo hay fotos de él. Pues así su Instagram normal. No hay historias destacadas. No hay historias. Entonces, pues no. Básicamente todo es nada más en TikTok. Ahora, después, hace una semana, subió un video diciendo de que pues él se estaba bañando. Y pues que tiene un espejo ahí. Con el vapor pues empieza a ver si hay alguna manchita ahí en el espejo o así. Y las mismas manos gigantes que veían. O sea, acabas de declarar que están gigantes. Esas mismas manos gigantes se ven que están como manchando también el espejo. Entonces, ok. Si es la chica desaparecida que está ahí, pero no saben si murió y que les está dando señales, pues ahora también está poniendo como manos en lo que es el espejo. Y puso él en la descripción. Hace unos días desapareció una persona en nuestra casa. Creo que ahora nos está dejando mensajes. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hace, o sea, él dice hace una semana, hace unos días desapareció, pero ya pasó una semana después. O sea, después de una semana pusieron al reporte de esa aparición. Entonces, no fue hace unos días. No sé, no entiendo bien ahí lo que es ese rollo. Y después dice que también, dice, mientras me bañaba alcancé a ver algo fuera de la regadera. Apareció un mensaje. Ahora, además de las manos, parece que dice ayuda. Y dice, aunque no está tan claro por las manos, por las huellas de las manos. Después, en el último video que subió, que fue hace tres días, dice. En el lugar sentíamos que todo el tiempo nos observaban y seguían. La vibra era muy pesada. No sé cómo, porque él no da como contexto de cómo es que reciben estas coordenadas. O sea, solamente dice, desapareció una persona en nuestra casa, ¿no? Aparecieron unas coordenadas y decidimos buscarlas. ¿En dónde aparecieron? ¿Cómo aparecieron? O sea, ¿cómo aparece algo de la nada? ¿En dónde? ¿En su casa? ¿En el espejo? ¿En su cama? ¿Ahí en la cobija? O sea, no tengo idea. Solamente se ve como que llegaron a un lugar medio abandonado. Parece como un terreno. Yo es lo que quiero pensar. Porque sí se ven luces y demás. Y pues ya, o sea, les digo. ¿Dónde aparecieron las coordenadas? No sé. ¿Salieron corriendo porque alguien los estaba siguiendo? Pues sí, puede haber sido una persona que les quería robar. Pero no necesariamente tiene que ver con la chica que se desapareció en su casa. Y yo estaría sumamente preocupada que una persona que estuvo en mi casa no aparece. Entonces, la línea del tiempo de este caso de Beto está rara. Vamos a seguirlo para ver qué más ocurre con su caso. Pero por lo menos yo no estoy entendiendo muy bien cómo van los hechos. Y cómo es que relaciona las cosas que desde hace meses ocurrieron en su casa. Y luego hace unos días desapareció una persona. Pero mejor se pusieron a grabar los videos de cosas raras. No sé, no sé. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de esto. Si están de acuerdo conmigo de que así como que los hechos no están muy claros. O así. Y pues, ¿qué opinan de este caso? Entonces, fantasmitas. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Hace tres días fue el último que subió Beto. Entonces, si sube algo antes de que yo publique este video. Pues lo voy a agregar aquí. Pero si no, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Y si hay otra parte, pues ya lo comentaré. ¿Ok? Entonces, fantasmitas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en el siguiente videíto. Recuerden dejar un like si les gustan este tipo de casos. Pues de casos. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye.